20 años. Es mucho tiempo. Mira a tu alrededor y mira todo lo que has conseguido. Has reinado en infinitos lugares. Has conquistado y librado. Has construido y destruido. Has sido la luz frente a la oscuridad. Sin embargo, esta vez es diferente. Esta vez es de verdad. Por primera vez tus acciones tienen consecuencias reales. Ellos necesitan tu ayuda. Sé que puedes oírlos. El poder de cambiar las cosas está en tus manos. No. 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 No